En mi casa un día más, yo sigo aquí, desde lejos yo lo siento, que unidos venceremos. Y desde los balcones, escucho dar las gracias, y desde las ventanas, escucho a la esperanza, gracias a ti, gracias a ti. Te abrazaré, te besaré, te escucharé, te sonreiré cuando llegue el día esperado. Y bailaré, te cantaré, me cuidaré, te cuidaré y brindaré, por los días son un regalo. En mi casa un día más, yo sigo aquí, desde lejos yo lo siento, unidos venceremos. Y desde los balcones, escucho dar las gracias, y desde las ventanas, escucho a la esperanza, gracias a ti, gracias a ti. Te abrazaré, te besaré, te escucharé, te sonreiré cuando llegue el día esperado. Y bailaré, te cantaré, te cuidaré, te cuidaré y brindaré, por los días que son un regalo. Te abrazaré, 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 te Gracias por ver el video.